Música Bienvenidos a una nueva emisión del Boletín Digital Voz Universitario. En esta oportunidad nos acompaña el Magíster Henry Eliseo Navarro Chinchilla, quien nos habla sobre los trabajos que se desarrollan desde la unidad de estadística adscrita a la Oficina de Planeación de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Desde la unidad de estadística y gestión de indicadores, todo lo concerniente al cargue de información al aplicativo ECA-SNIES. Desde allí se inicializa a nivel nacional con el Ministerio de Educación, etc. Adicionalmente también estamos trabajando con el sistema universitario estatal, el SUE, que también solicita información relacionada con esa movilidad estudiantil y administrativa. También con gobernación, con diferentes entes a nivel nacional y también obviamente internamente a todas las dependencias de la universidad en la cual la unidad debe rendir información. Muy bien y es importante mencionar que gracias a todas estas labores se han obtenido grandes logros desde la unidad. También trabajamos o lideramos la actividad de la evaluación financiera de la universidad a través de una empresa que se llama BRC Standard & Poor's, quien nos califica en la evaluación financiera de la universidad y obviamente obtuvimos una calificación BBB con la salvedad de que nos quitaron una incidencia negativa que teníamos. Finalmente, Magister, hagamos extensiva la invitación al cuerpo administrativo de la universidad para que se trabaje en conjunto por la consolidación de la academia. Bueno, yo invito a todas las dependencias de la universidad que cuando la unidad de estadística de la oficina de planeación solicita información relacionada en toda la movilidad administrativa y académica de la universidad, pues que se nos haga llegar porque desde aquí se traslada esa información a diferentes entes nacionales e internos también. Muy bien, y de esta manera hemos finalizado la emisión de hoy. Como siempre, la invitación a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestra página web www.ufpco.edu.co y a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos la próxima semana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!